Nice to meet you, baby Yo sé quién tú eres, yo te he visto antes Yo quiero conocerte Sonrisas perfectas y esos ojos radiantes Tan bellas como siempre Se ve por la foto espectacular Mucho mejor de frente Yo espero todo lo que tenga que esperar Me tienes impaciente Baby, yo sé quién tú eres, yo te he visto antes Pero quiero conocerte Sonrisas perfectas y esos ojos radiantes Tan bellas como siempre Ella se ve por la foto espectacular Mucho mejor de frente Yo espero todo lo que tenga que esperar Me tienes impaciente Esto me suena interesante Carteles pa' echar emeralda colgante un escote Hace lloverte radiante, ma' Un cuerpo relevante Y pasártelo en esta, sí En el envasi, tú sin ropa, sí Tú sabes cómo lucirme a mí Con placerme, ma' en los fantasíes Sale con tarjeta en el celu Y sin cartera No te la viva que no sale con cualquiera Que lo jure otra cosa En poca tela Quiere besache y yo le tiro a Donatella Dime, yo te paso a buscar No me tienes que preguntar Que ella es un arma de tal y yo que soy bomba nuclear Yeah, yeah, yeah Yo sé quién tú eres, yo te he visto antes Yo quiero conocerte Sonrisas perfectas y esos ojos radiantes Tan bellas como siempre Se ve por la foto espectacular Mucho mejor de frente Yo espero todo lo que tenga que esperar Me tienes impaciente Yo sé quién tú eres, yo te he visto antes Yo quiero conocerte Sonrisas perfectas y esos ojos radiantes Tan bellas como siempre Se ve por la foto espectacular Mucho mejor de frente Yo espero todo lo que tenga que esperar Me tienes impaciente Ey, ¿qué se siente? Ser la que me ha gustado desde los 17 Y yo no aguanto más tener que hacerme el fuerte Cuando la tenga no me pidan que la suelte Sería un placer poder complacerte Bebé, tenemos cosas que hacer Llees sin escuelas, ya sin brazeles Noche de sede Tiene el booty como el de Nicki Minaj Que te obliga a mirar Si tú fueras Eva y yo a Dan Yo te juro que la fruta la vuelvo a probar Tiene el booty como el de Nicki Minaj Que te obliga a mirar Si nuestro espacio no es tan seguro que otra galaxia te voy a llevar, baby Yo sé quién tú eres, yo te he visto antes Yo quiero conocerte Sonrisas perfectas y esos ojos radiantes Tan bellas como siempre Se ve por la foto espectacular Mucho mejor de frente Yo espero todo lo que tenga que esperar Me tienes impaciente Me tienes impaciente Baby yo sé quién tú eres, yo te he visto antes Pero quiero conocerte Sonrisas perfectas y esos ojos radiantes Tan bellas como siempre Ella se ve por la foto espectacular Mucho mejor de frente Yo espero todo lo que tenga que esperar Me tienes impaciente Que se ve... Gracias por ver el video.